¿Qué gran jugador es Agustín Manzur, presidente? Él es de Guaraní, lo va a comprar, ¿cómo es su caso? Con Agustín Manzur, sí, claro, tenemos una opción de compra ahora fin de año. Y sí, seguro que lo vamos a retener siempre y cuando también el jugador demuestre y consiga estabilizarse. Es un gran jugador, ciertamente. ¿Y el de Alcaraz? Lo de Alcaraz, ustedes saben que está préstamo con nosotros hasta fin de año de libertad. Por supuesto que lo queremos tener y lo vamos a tener probablemente hasta fin de año, ¿verdad? Después veremos qué pasa. Cualquier cosa puede pasar en el fútbol, en ese sentido. Y hablando de ya la planificación, porque Chiqui Arce obviamente tiene contrato largo con Guaraní. ¿Ya estarán hablando, me imagino, de lo que pueden ser incorporaciones para el segundo semestre, Emilio? Probablemente vayan a haber un par de incorporaciones, ¿verdad? De jugadores externos y vamos a repatriar algunos también. Me dijeron que sí o sí Chiqui Arce quiere laterales, por derecha y por izquierda. Y son cosas que estamos viendo con el cuerpo técnico, ¿eh? Seguramente que tenemos tiempo, de luego. Y se está trabajando al respecto. ¿Cómo está el tema del proyecto El Estadio? ¿Ya tiene que lanzarse o todavía? ¿Cómo está el famoso El Estadio? El anteproyecto El Estadio, como ya decía yo antes, contempla una serie de disciplinas. Entre las cuales está también finanzas, economía y, por supuesto, jurídico. O sea, todos esos aspectos se tienen que, digamos, que consolidar con el proyecto arquitectónico. Y eso lo vamos a... Desde luego yo quería hacer la presentación ahora a fines de mayo, pero probablemente va a ser en la primera semana de junio. Ustedes ya van a saber, ustedes ya se van a enterar de eso. En respecto a lo del bingo, nuestra asesoría jurídica ya nos había adelantado a comienzos del mes de mayo, que a finales del mes de mayo se esperaba ya la resolución definitiva de la justicia para el desalojo, ¿verdad? Porque corresponde realmente. La empresa con la cual se inició el alquiler este se llama YEM. Pero nosotros en este momento no sabemos si es 100 o no, porque... Pero en el contrato está claro que no puede ser, digamos, que su alquilado era ningún local. Pero en fin, eso está dentro del ámbito de la justicia, está bien manejado por nuestros asesores jurídicos. Y el tema, presidente, del centro de entrenamiento en el Comité Olímpico. Chiqui Arce me dijeron muy detallista, muy puntilloso. Quiere que esté listo ya para el inicio del segundo semestre del año. Incluso, al parecer, incluso él está colaborando, acomodando algunas cuestiones. Puso un contenedor para su oficina, ¿cierto, presidente? Es verdad, es verdad. Es sumamente exigente, pero también él es, en ese sentido, perfeccionista. Y también me gusta mucho porque yo también tengo esa visión en cuanto a los trabajos y todo. Es muy importante que seamos exigentes todos, no solamente con el resto, sino consigo mismo, ¿verdad? En fin, igual nosotros estamos ciertamente avanzando. Yo creo que en tres semanas más tendríamos terminado el vestuario, la obra esta del gimnasio, oficina, que tenemos en el Comité Olímpico. Estamos avanzando rápidamente. Y, por supuesto, antes del inicio del clausura, creo que vamos a tener eso ya en terminación total. Ustedes manejan las formativas de Recoleta. ¿Cómo es ese acuerdo? Y vamos a decirle cuáles son los detalles. En realidad no recuerdo muy bien los detalles, pero sí sé que nosotros tenemos un acuerdo, palabra redundancia, con las formativas en dos categorías, creo que son sub-14 y sub-15. Ah. Sub-14 y sub-15. Solamente sub-14 y sub-15. Ah, esa categoría. Solamente dos categorías. O sub-13 y sub-14. No recuerdo, no tengo a mano eso, pero solamente son dos categorías, las categorías menores, digamos. No recuerdo, no recuerdo, no recuerdo. Descub 카드 de Recoleta. Aliás, elés donde recuerdo. Gracias por ver el video